Las grandes batallas de la guerra civil española. El país vive sus últimos días de paz. A estas alturas ningún español ignora el ruido de sables en los cuarteles. El gobierno del Frente Popular no es capaz de acabar con los desórdenes que asolan toda España. Y los militares más conservadores preparan un alzamiento. La que será una de las guerras más crueles del siglo XX está a punto de estallar. La guerra civil española fue la última guerra romántica, donde españoles y extranjeros lucharon por sus ideales. Una lucha de hombres, sin duda la última. Por primera vez en la historia de la humanidad, más de 20 nacionalidades vienen a España a luchar por sus ideas. Durante los años 30, millones de hombres y mujeres emigran a las grandes ciudades escapando de la miseria del campo. España no es una excepción. El fantasma de la guerra planea por Europa. Alemania e Italia rearmándose para un futuro incierto. Y Francia e Inglaterra intentando negociar y templar hostilidades. La paz mundial se resquebraja y la antesala de la segunda guerra mundial se va a producir con la guerra civil española. España es un país atrasado y pobre, con altas tasas de analfabetismo e importantes abismos sociales. Regida por una república desde 1931, es predominantemente agraria, aunque cuenta con importantes focos industriales en Vascongadas, Barcelona y Madrid. La crisis económica mundial afecta aún más la precaria economía española. El campo se hunde y las ciudades industriales reciben a más gente de la que pueden acoger. Es el fracaso de un modelo de sociedad. En febrero de 1936, las urnas españolas dan la victoria al Frente Popular, la Gran Coalición de Izquierdas. Los votantes de las derechas pierden por un escaso margen. A partir de febrero de 1936, todo el país se ve envuelto en huelgas generales, desórdenes callejeros, asesinatos, incendios de iglesias y pistoleros por las calles. El gobierno del Frente Popular, presidido por Manuel Azaña, no puede contener los desórdenes, ni los de los revolucionarios, ni los de los extremistas de derecha. La situación es extremadamente grave, un camino sin retorno para todos los españoles. La clase política vive sus horas más bajas. La tosquedad y vileza de las izquierdas y la sordidez de las derechas hacen imposible seguir pensando en política. El general Mola, conocido por su animadversión al gobierno de Azaña, comienza a planificar una conspiración golpista, tejiendo una extensa red de colaboradores. Mola, apodado El Director, prepara un alzamiento contra el gobierno. El general Franco, destacado en las Canarias y pieza fundamental para el levantamiento, aún no da una respuesta definitiva a Mola. La noche del 17 de julio de 1936, un batallón de alucemas parte hacia Melilla, en el protectorado español en Marruecos. Son los primeros sublevados. Hay días sobrecargados de historia y este fue uno de ellos. El general Franco se une al fin al levantamiento y vuela el 18 de julio desde las Canarias a Tetuán, a bordo del Dragón Rapid. Contratado por Luis Bolín, corresponsal de ABC en Inglaterra, y financiado por Juan March, el avión comienza su viaje el 11 de julio en Londres, y tras ocho días, aterriza en Tetuán, a donde se traslada Franco para encabezar la sublevación, que se extiende rápidamente al resto de plazas del protectorado español en Marruecos. Mientras Franco se pone al frente del ejército de África, en la península, Mola da la orden del levantamiento con la siguiente contraseña. Esta noche, Elena dio a luz a un niño. El gobierno de la República, presidido por Casar Esquiroga, incapaz de prevenir el golpe, se hunde aquella misma tarde, dejando el control de las calles en manos de revolucionarios de izquierdas. Al cabo de cuatro días, ni los sublevados se han hecho con el poder, ni el gobierno, parapetado en los edificios públicos con la guardia de asalto, logra sofocar la revuelta. Primero serán las escaramuzas en las ciudades, más tarde llegará la movilización, y finalmente sobrevendrá el inevitable choque de fuerzas entre uno y otro bando, una guerra civil que durará casi tres años. España se va a convertir en el centro de atención mundial a lo largo de esos mil días de contienda fratricida. En todas las guerras ocurre lo mismo. La sangre derramada emana un delirio contagioso y se convierte en odio. La otra cara del miedo. Socorro para España, que va inevitablemente a la guerra, al abismo. El mundo entero mira a España, y España se mira aterrada. Y los españoles se van a dividir en dos bandos irreconciliables. Más que por ideas, por una casualidad geográfica que los atrapará en un bando u otro. Por un lado el bando republicano, donde se unen para defender la legalidad política una parte mínima del ejército, la guardia de asalto, parte de la guardia civil, anarquistas, comunistas, socialistas, nacionalistas catalanes y vascos y republicanos moderados. El gobierno de la república entrega armas al pueblo y con ellas la autoridad. Organizaciones sindicales y obreras crean sus propias fuerzas para apoyar a la república. En la zona republicana la mujer tomará parte activa en la política y en la lucha armada. Mientras que la mujer de la zona nacional ocupará un papel menos protagonista y solo en la retaguardia. En torno a los militares sublevados se van a aglutinar la casi totalidad del ejército, falangistas, carlistas y monárquicos, para defender el orden y la unidad de España frente al caos de los últimos meses. La guerra civil española será además un magnífico campo de pruebas para el desarrollo de nuevos tanques, aviones, cañones y armas ligeras. Resultará de gran interés para las potencias europeas a la hora de evaluar el rendimiento de nuevos armamentos y tácticas militares para la futura contienda mundial. España sufrirá los primeros bombardeos a ciudades de toda la historia bélica y la población civil sentirá por primera vez la guerra en la retaguardia. Las ciudades españolas conocerán un ruido nuevo, el rugir de los motores de los aviones, el silbar de las bombas antes de caer en las calles y el de las sirenas anunciando el peligro mortal. Bombardeos tan tristemente célebres como el de Guernica, Almería, los casi diarios a Barcelona, Oviedo o Madrid, que dejarán las ciudades reducidas a escombros. Una crónica anunciada de lo que pasará en otras ciudades europeas en la Segunda Guerra Mundial. La guerra civil española dejará un saldo final de 375.000 muertos. 200.000 lo serán debido a las acciones bélicas. El resto serán víctimas de represalias políticas en ambos bandos. El porvenir de aquellos españoles en el verano del 36 se congeló y todos perdieron. Como pasa en todas las guerras, los niños españoles en ambas zonas jugarán a batallas entre buenos y malos. Unos se vestirán de flechas falangistas y pelayos carlistas. Otros, de milicianos saludando con el puño cerrado. La guerra es un laberinto de mujeres vestidas de negro. La batalla de Badajoz. La guerra civil ha estallado. 18 de julio de 1936. Los militares se han sublevado en el protectorado español de Marruecos. Sevilla, en el sur de España, cae en poder de los nacionales a los pocos días del alzamiento. Gracias al golpe de mano del general Queipo de Llano, Sevilla es tomada en tan solo un día. Con escasas tropas, el 21 de julio los primeros soldados del tercio ocupan los barrios de Triana, San Marcos, La Macarena y San Julián. La primera gran ciudad en manos nacionales. Con la caída de Cádiz, los militares completan un triángulo vital para su entrada en la península. Una cabeza de puente formada por Algeciras, Cádiz y Jerez, que permite comunicar Sevilla por mar. Las tropas de regulares y legionarios del ejército nacional van llegando a la península. Transportados en avión, cruzan el estrecho de Gibraltar y llegan a Sevilla para reforzar a las tropas del general Queipo de Llano. Es el primer puente aéreo de la historia bélica y una de las acciones militares más importantes de la guerra civil, que cambiará definitivamente el equilibrio de fuerzas. El grueso de las tropas de África atraviesa el estrecho entre julio y octubre de 1936. El puente aéreo y los convoyes marítimos resultan vitales para el éxito de los nacionales que toman la iniciativa en el sur. Los 19 aviones de transporte Junker 52 enviados por Alemania permiten dar otra dimensión al puente aéreo. En total llegan por aire unos 15.000 hombres y por mar unos 10.000 hasta octubre de 1936. Italia envía 12 cazas a Melilla para apoyar a los convoyes y dar cobertura a los barcos nacionales. Las tropas aerotransportadas vuelan desde el protectorado español en Marruecos, cruzan el estrecho y aterrizan en el aeródromo de Tablada, en Sevilla, ya en poder de los nacionales. Los militares sublevados cuentan con ayuda militar de Alemania e Italia, suministro de petróleo americano y la colaboración de Portugal. En el estrecho de Gibraltar se suceden varios combates entre la marina y la aviación de ambos ejércitos. Desde la costa gaditana se mandan señales durante la noche para orientar a los barcos nacionales. La república a su vez manda decenas de barcos para bloquear el estrecho e impedir el paso de las tropas a la península. La flota española es la octava del mundo y el grueso de los barcos quedan del lado republicano, aunque en los primeros días de euforia revolucionaria son asesinados casi todos los oficiales de marina con la consiguiente pérdida de operatividad. Los nacionales tienen que recurrir a su escasa marina protegida por aviones alemanes e italianos. Una vez en la península, las fuerzas africanas de Franco inician desde Sevilla la marcha hacia Badajoz para enlazar con las fuerzas de Mola que dominan Castilla y el norte de Extremadura. Sevilla se convierte en pieza clave para el avance nacional por tierras andaluzas y extremeñas. El 1 de agosto, Franco, general del ejército de Marruecos y del sur, da la orden de dirigir hacia el norte tres columnas de vanguardia, las columnas Asensio, Castejón y Tella. Las columnas deben realizar su avance por la carretera de Sevilla a Mérida y desde esta localidad tomar la ciudad de Badajoz. La situación desborda al gobierno de la república que entrega armas a las milicias y a los sindicatos, generando una euforia revolucionaria entre sus filas. Comete el tremendo error de licenciar a los soldados cuyos mandos se han alineado con los nacionales o cuyo comportamiento ha sido sospechoso. El resultado es demoledor. Cuando la situación se normaliza, muchos militares han desaparecido, con lo que el ejército regular ha dejado en gran parte de existir. Se crean milicias de distintos partidos políticos y sindicatos y se arma al pueblo. Comienza así el conjunto de operaciones conocido como la Batalla del Guadiana, cuyo objetivo es enlazar las fuerzas nacionales del norte con las del sur. La táctica nacional es reunir las tres columnas operativas de Asensio, Tella y Castejón con las fuerzas africanas de Yahweh. El 2 de agosto se ponen en marcha las columnas Asensio y Castejón. Sin apenas oposición, el 4 de agosto la columna Asensio va ocupando pueblos que jalonan la carretera de Sevilla a Mérida. El frente avanza en un solo día 80 kilómetros. La moral de los nacionales es magnífica. El enemigo que tenemos delante, sin disciplina ni preparación militar, carente de mandos ilustrados y escaso armamento y municiones, está a nuestra merced. No podrán sostener la lucha más de dos días. La columna Asensio llega al pueblo de Almendralejo, donde choca con uno de los primeros focos de resistencia republicana. La columna ocupa toda la localidad salvo la iglesia, en la que se parapetan algunos habitantes y milicianos. Desde el campanario, disparan a los legionarios hasta que se quedan sin municiones. La lucha es encarnizada, pero la falta de organización y munición hace que Almendralejo caiga en su totalidad a las pocas horas. Los milicianos parapetados en la iglesia se rinden. El amanecer del 9 de agosto despunta con movimientos de tropas en Sevilla. Dentro de la estrategia de pinza que Franco y Mola han diseñado, se moviliza la tercera de las columnas de vanguardia que avanza hacia el norte, la columna Tella. Como las anteriores, está integrada por dos batallones, una batería de artillería y diferentes servicios auxiliares. Se pone en marcha para enlazar con las otras dos columnas. Las tropas nacionales llegan a las inmediaciones de Mérida, donde encuentran una primera resistencia, aunque muy rudimentaria, por parte de los republicanos. De los puentes que cruzan el río, se decide tomar el puente romano aprovechando que no ha sido volado. Las tropas, al mando del teniente coronel Yahweh, se preparan para el asalto de la ciudad. Tras una ligera preparación artillera y aprovechando el desconcierto republicano, asaltan la villa por tres flancos. Así, desde distintos puntos y calle a calle, los nacionales llegan a la plaza principal y toman Mérida al mediodía del 11 de agosto. Mérida se convierte en punto de enlace entre el sur y el norte nacional. Ante la cercanía de las tropas africanas, pueblos enteros huyen hacia la retaguardia. El temor a la ferocidad de las tropas moras reaparecía en la vida española después de cinco siglos. Unos 80.000 regulares marroquíes, fuertemente controlados por oficiales españoles, participan en toda la contienda. Casi todos serán utilizados para realizar las labores de primera línea de fuego. Corren de boca en boca relatos sobre represalias y espeluznantes historias, inventadas en algunos casos y ciertas en otros, protagonizadas por legionarios y regulares marroquíes. Los marroquíes enrolados en el ejército nacional son profesionales algunos y otros mercenarios, pero más que por dinero, combaten por huir de las duras condiciones de vida de su país, lo que les hace ser muy fieros en el campo de batalla. Los marroquíes ahorraban su munición trabajando lentamente con largos cuchillos, apuñalaban a los heridos en el pecho y en el vientre. La escasa resistencia republicana no puede contener el avance nacional. Sin disciplina ni preparación militar, armados de fusiles y viejas escopetas, nada puede hacer frente a las columnas nacionales. La mayoría de estos hombres aprende por primera vez a cargar un arma y a disparar. Según el plan establecido por el ejército nacional, las tropas de Yahweh continúan su avance hacia el norte para establecer un amplio pasillo que comunique Mérida con Cáceres. Badajoz ha quedado aislada y constituye el objetivo militar inmediato antes de proseguir el avance hacia Madrid. El gobierno de la república sigue trasladando refuerzos a la zona. Milicianos de localidades cercanas utilizan todo tipo de vehículos para acercarse lo más posible a la ciudad asediada, pero Badajoz ha quedado embolsada y las tropas nacionales se acercan inexorablemente a su objetivo. Los miles de milicianos que acuden a socorrer la ciudad poco pueden hacer ya. Los nacionales continúan con su avance vertiginoso, llegando a Badajoz el 13 de agosto. La ciudad está aparentemente bien defendida tras sus murallas por unos 3.000 milicianos escasamente armados, sin preparación militar y con entusiasmo desigual, a los que se añaden 500 soldados y un par de piezas de artillería. Los milicianos se parapetan en las inexpugnables murallas. Es la primera resistencia coordinada y organizada. Y sobre Badajoz caen las primeras bombas aéreas. Los milicianos y soldados republicanos se reparten por las sólidas murallas del siglo XVIII para intentar resistir. Se combate en la Puerta del Pilar, en la Puerta de la Trinidad, en el Fuerte de la Pardalara y en el Cuartel de Menacho, donde el comandante Alonso y un grupo de milicianos rechazan con fuego de ametralladoras un primer asalto. La Guardia Civil de la ciudad aprovecha la confusión del combate para sublevarse, aunque el conato de motín es sofocado. Los tiroteos internos no cesan en toda la noche. Los aviones nacionales pueden dar cobertura a la infantería gracias a la ausencia de la aviación republicana, que no aparece en todo el día. Los muertos y heridos quedan en las murallas tendidos, bajo el silencio agujereado de algunos disparos aislados. Durante el mes de agosto se produce una primera y espectacular movilización de miles de mujeres hasta entonces aisladas en sus hogares. En el lado republicano se incorporan incluso a los mismos frentes de batalla. El 14 de agosto la artillería nacional retoma el fuego contra las murallas. Inmediatamente después tiene lugar el asalto de las tropas de Yahweh por las grietas. Los regulares avanzan por el lado derecho y entran por la puerta de los carros. Por el centro avanzan las tanquetas de la columna Asensio. Los legionarios consiguen abrirse paso con sus bayonetas y establecen la avanzadilla para la conquista de la ciudad, aunque solo consiguen llegar a la plaza de la Trinidad un capitán, un cabo y 14 legionarios. La lucha estalla en las calles. Los milicianos retroceden. Los nacionales dominan ya gran parte de Badajoz. Sin embargo, la lucha en las calles continúa hasta el anochecer. Una operación a sangre y fuego que convierte la actuación de legionarios irregulares en una auténtica carnicería. La entrada de las tropas nacionales a Badajoz, una verdadera fortaleza amurallada, se hace a costa de decenas de vidas de los soldados de la cuarta y quinta bandera de la legión. Las murallas medievales quedan destruidas. La aviación republicana no aparece por ningún lado y la nacional domina el cielo sin dificultades. En la catedral se refugian 50 milicianos y pelean hasta quedarse sin munición. Los combates prosiguen entonces al pie de las brechas abiertas en los baluartes y son una bayoneta calada. La ciudad cae al anochecer. Badajoz deja de ser republicana. Se rinde al ejército nacional el 15 de agosto de 1936. Tras la toma de la ciudad se produce la unión entre las dos mitades nacionales. Talavera es el siguiente objetivo nacional. Los republicanos, conscientes de la importancia de conservar Talavera, lanzan la primera ofensiva organizada enviando un nutrido contingente de tropas y material bélico. No cesan de llegar refuerzos de Madrid y otras regiones para detener la embestida de los nacionales. Numerosos trenes van y vienen desde Madrid transportando hombres y material hacia Talavera. El 20 de agosto la columna Fantasma, compuesta por milicianos de Valencia, comandada por el capitán Uribarri, toman posiciones en Guadalupe para su defensa. El número total de hombres es muy superior a la columna nacional Castejón, que ya está a las afueras de Guadalupe. Pero el pueblo cae al día siguiente y las columnas nacionales Asensio, Tella y Castejón se concentran en Navalmoral de la Mata para proseguir el avance sobre el Valle del Tajo. Las carreteras de acceso a Talavera siguen atascadas con la continua llegada de hombres y material para su defensa. Saben que si cae Talavera, Toledo será el siguiente objetivo. La población de Talavera se vuelca con las tropas de refuerzo. Los aviones nacionales dejan caer las bombas en Talavera. Al pánico producido entre los habitantes de la localidad por el bombardeo, hay que añadir el mudo asombro por el combate aéreo que se sucede ante la llegada de ocho cazas republicanos. Los milicianos ignoran los principios básicos de la lucha en campo abierto, desaprovechando los emplazamientos idóneos y tendiendo a concentrarse cerca de las carreteras para huir en cuanto se ponga complicada la situación. Los mandos realizan ataques mal sincronizados, los despliegues sin protección y sin cobertura, llevando a la tropa directa al matadero. El 1 de septiembre, los nacionales dictan el plan de maniobra contra Talavera. Tomar los pueblos cercanos, cortando la carretera y la vía férrea para evitar la llegada de refuerzos enemigos. A las 14.30 del 3 de septiembre, las fuerzas nacionales toman Talavera. A la llamada telefónica del gobierno a Talavera responde un nacional. La conmoción no puede ser mayor. Tras la toma de Talavera, el ejército nacional cambia sus planes y se desvía hacia Toledo para liberar a los sitiados del Alcázar. Convertido en un símbolo mundial y en el último gran asedio del siglo XX, todo parece indicar que sólo podrá aguantar unos días más. El Alcázar tiene atascadas a las fuerzas del gobierno intentando reducir el foco rebelde dentro de la ciudad. Se preparan medidas drásticas para acabar de una vez por todas con la resistencia enconada de los defensores del Alcázar. Pero nada ni nadie parece frenar a las tropas nacionales que vienen desde el sur. El avance nacional es ya inevitable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!